Milton y Elin, dos huracanes que azotaron el sureste de los Estados Unidos. ¿Has tenido pérdidas? Quédate hasta el final de este video que te vamos a guiar cómo proceder en cuanto a estas. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Si tú eres una víctima del huracán, FEMA ha proporcionado más de 441 millones de asistencia para los afectados del huracán Elin y más de 349 millones para las comunidades impactadas por Milton. Los programas de FEMA cubren necesidades inmediatas desde refugio temporal hasta fondos para la reparación de viviendas. Puede solicitar ayuda a través de su sitio web o llamando al 1-800-621-3362. Recuerda también que el IRS ofrece ayuda para las víctimas de los huracanes Elin y Milton. La fecha para la presentación de impuestos ahora es el 1 de mayo de 2025. Tras los recientes huracanes que golpearon a Florida y el sureste de los Estados Unidos, el IRS ha anunciado que está preparado para brindar la asistencia tributaria necesaria a los afectados. Para ayudarlos en el proceso de recuperación. En el sitio web del IRS, irs.gov, hay múltiples recursos para ayudar a guiar a las víctimas de estos desastres y lidiar con las situaciones más comunes que surgen tras este tipo de eventos. Además, el IRS ha establecido una línea directa dedicada exclusivamente a las preguntas relacionadas con los desastres. Los afectados pueden marcar al número 1-866-562-5227 para obtener asistencia tributaria. La extensión automática para presentar y pagar las declaraciones de impuestos. Si tú ya extendiste el plazo que tenías que presentar el 15 de abril, pero tienes que presentar el 15 de octubre, ahora los contribuyentes que han hecho estas extensiones van a tener un plazo adicional, una prórroga, que va a ser hasta el 1 de mayo de 2025. Los residentes de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, así como algunos condados de Tennessee y Virginia, que habían solicitado extensiones para presentar sus declaraciones de 2023, tienen plazo hasta 1 de mayo de 2025. Es importante destacar que aquellas personas que no presentaron extensiones ya está vencido y aunque presenten en mayo, van a tener una penalidad por hacerlo en forma tardía. El IRS ofrece alivio tributario en cualquier área designada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La lista del área elegibles están disponibles en la misma página del IRS, irs.gov, que también incluye actualizaciones. Esta información también suele publicarse en todas las redes sociales, así que si necesitas información, estate alerta que la vas a encontrar. La exención de impuestos y pagos de ayuda por desastres. A ver, esto es importante. Los pagos calificados por desastre generalmente están exentos de impuestos. Esto significa que los afectados pueden excluir sus ingresos brutos, los montos recibidos por las agencias gubernamentales para cubrir gastos personales y familiares, de asistencia o gastos funerarios, así como para reportar o rehabilitar su hogar, sus pertenencias. Esto está libre de impuestos. También hay ayuda para los planes de jubilación. Cuando los contribuyentes afectados que participan en planes de jubilación o en una cuenta de retiro individual o un IRA pueden acceder a beneficios adicionales. Por ejemplo, usted puede ser elegible para obtener un dinero y esto está exento del 10% de penalidad por haber retirado anticipadamente. Eso, si usted es menor de 59 años y medio, en todo caso, usted no tendría una penalidad si es que usted ya sobrepasó esta edad. Pero recuerde que si usted saca de su IRA va a tener que pagar impuestos. Pero esto es importante. Hay deducciones por pérdidas de desastres. Las personas y empresas afectadas por un desastre declarado por el gobierno federal pueden ser elegibles para una deducción de gastos como impuestos por pérdidas fortuitas, casos fortuitos. Esta deducción está disponible para propiedades dañadas o destruidas que no están cubiertas por el seguro. Es decir, si tú no tenías seguros contra inundaciones y tu casa se inundó, ese gasto podría ser deducible. Ahora tenemos que analizar dónde se deben deducir estos gastos. Una característica, una de esta deducción es que los contribuyentes pueden optar por reclamar en la declaración del año en el que ocurrió la pérdida. En este caso, en la declaración de 2024. O ahora que tenemos una extensión hasta mayo para poder recibir más rápido el reembolso, podemos presentar en la fecha en la declaración de 2023. Si las deducciones exceden los ingresos de un contribuyente, esto puede generar una pérdida operativa neta, una nol. Las nol pueden trasladarse a años fiscales futuros. Para la declaración de impuestos relacionada con los huracanes Elin y Milton, debes usar el código de desastre asignado por FEMA, que corresponde a la declaración federal de desastres. Esto lo vas a utilizar en el anexo a donde se va a reclamar estos gastos fortuitos. Estos códigos permiten a los contribuyentes afectados por desastres naturales recibir alivio tributario, como las extensiones en plazos de presentación de impuestos. El huracán Elin, el código de desastre es DR4619. El huracán Milton, el código de desastre es DR4620. El acceso gratuito. Si es que se te perdió los documentos, tú puedes llamar al IRS y el IRS te va a dar en su programa de transcripciones. Esto es gratuito. Estas transcripciones están disponibles de inmediato a través del enlace irs.gov. O también se puede solicitar por correo a través del mismo portal o puedes llamar al 1-800-908-9946. Puedes también solicitar una transcripción en el formulario 4506-T. Es importante recordar que los contribuyentes deben haber presentado todas las declaraciones requeridas para calificar a los préstamos por desastre o subvenciones de la Agencia Federal de Pequeños Negocios. Copias gratuitas de sus impuestos también se puede obtener en la página del IRS.gov. Para agilizar el proceso, debes indicar que la solicitud está relacionada con un desastre y mencionar el tipo de evento por el que estás comunicándote con el IRS. Si por caso extremo ya no vives en esa casa, es importante que tienes que notificarle al IRS que has cambiado de domicilio utilizando el formulario 8822, que es el cambio de dirección. Las agencias gubernamentales están brindando asistencia afectados por el huracán Elin y Milton. Y esto puedes acceder a la página del gobierno, a la página de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA y ahí poder encontrar más información. Algo más, cuando presentas tu declaración de impuestos, tú vas a hacer un reclamo en tus impuestos si tuviste un caso fortuito. Pero da la casualidad de que si tuviste un caso fortuito y perdiste 20 mil dólares, pero tu ingreso, tu ingreso bruto ajustado es de 250 mil dólares, no podrás recibir ningún tipo de ayuda, ningún tipo de deducción en cuanto a las pérdidas casuales, ya que está sujeto al 10% del ingreso familiar en la declaración de impuestos que es el AGI. Bien, si perdiste, tuviste pérdidas casuales, tenemos que reclamar en la forma 4684. Esta forma 4684 se las debe reclamar dentro del anexo A. ¿Y qué es el anexo A? Las deducciones detalladas. Entendamos esta parte de las deducciones detalladas. Los contribuyentes tenemos un tope para empezar a pagar impuestos de acuerdo al estado civil de presentación. Y recordemos que tenemos la opción de presentar el reclamo en el 2023 o en el 2024. En las declaraciones de impuestos. Ahora, si has tenido una pérdida casual y quieres reportarlo en este año y no has presentado todavía tu declaración de impuestos, esta la puedes hacer hasta el primero de mayo de 2025 porque debido a los dos huracanes, la fecha de presentación que debía haber sido el 15 de octubre ha sido alargada al primero de mayo. Ok, si eres soltero, 13,850 para el 2023 y 14,600 para el 2024. Si eres casado, 27,700 en el 2023, 29,200 en el 2024. Que significa que en tus deducciones detalladas debes sobrepasar esos dos valores para poder recuperar algo de tus pérdidas casuales que no fueron reconocidas o pagadas por el seguro. Vamos a hacer el reclamo. Vamos a hacer la contabilidad. Vamos a llenar la forma 4684. Propiedad personal, perdimos un automóvil, fue aplastado por un árbol. El seguro dio pérdida total. El costo del automóvil fue de 35,000 dólares, el fair market value. Y le hicimos algunos arreglos. Para efectos de cálculo, antes del evento casual, el valor real del mercado era de 35,000. El seguro solo reconoce 20,000 dólares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el ejercicio y sacar la diferencia. La diferencia es de 15,500. Hay una constante que se debe hacer, son 100 dólares para reclamar desastres calificados. Este ha sido un desastre que ha sido proclamado como desastre nacional por el presidente. Entonces, descontamos los 100 dólares y nos queda un monto de 14,900. Estos 14,900 están sujetos al 10% del ingreso bruto ajustado de los contribuyentes. Y nuestro contribuyente tenía un ingreso de 60,000 dólares. Entonces, el 10% de 60,000 dólares son 6,000. Si, restamos 14,900, que era la pérdida, menos los 100 dólares, y nos queda 8,900 dólares. Ahora, no es que tenemos que estar contentos porque nos van a devolver los 8,900 dólares. No. Esos 8,000 dólares van directamente al anexo A como pérdidas casuales, en donde tenemos que poner los gastos médicos, las donaciones a la iglesia, tenemos que incluir los pagos del interés hipotecario y los pagos del impuesto predial, del property tax. Entonces, todos estos valores nos dan una suma. Aquí tenemos los 8,900, que fue el cálculo anterior, la deducción estándar. En este caso, si es que nosotros hacemos el reclamo en el 2023, va a ser 27,900, como vemos aquí, nuestra deducción detallada. Pero si queremos hacerlo el reclamo en el 2024, la deducción detallada del 2024, es de 29,200. No alcanzamos. Así que los 8,900 que en primera instancia vimos, solo van a sumar las deducciones. Ahora bien, 27,900, tenemos aquí, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A nuestra forma 1040. En nuestra forma 1040 vamos a utilizar nuestra deducción detallada, que es de 27,900, en lugar de la deducción estándar del gobierno. Ahora, ¿en qué me benefició la pérdida casual? Al final, son 200 dólares de diferencia. Y esos 200 dólares bajó el monto taxable, porque antes de la pérdida casual, antes de la pérdida casual, no calificaba para la deducción detallada. Estaba utilizando solamente mi deducción estándar, y mi deducción estándar era de 27,700. Con los 8,900, me subió a 27,900 la deducción detallada. Entonces, tengo que pagar impuestos sobre 32,100. Antes pagaba sobre 32,300. Esa es la triste realidad de los impuestos. O sea, no es que me van a devolver el dinero que no me devolvió el seguro. Va a ser un pequeño ajuste. Estos ajustes se llaman sobre la AGI, sobre la línea, ¿cierto? Y con esto, tenemos que seguir pagando un porcentaje, quizás 50 dólares menos en impuestos. Pero, de algo nos sirve. De todas maneras, aprendemos cómo se deben reclamar las pérdidas casuales. Recuerda, si no superas el monto de la deducción estándar con tus gastos en el anexo A, donde vas a poner las pérdidas casuales, no vas a poder recuperar ni un centavo. Y algo más, suponiendo que la pérdida fue mucho más grave, mi ingreso es de 60,000 dólares. Y yo perdí una casa, una casa que la tenía ocupando, donde yo vivía, pero que no estaba asegurada. Porque yo ya la terminé de pagar, ya me olvidé y justo estaba, justo estaba tratando de conseguir el seguro. Y vino el huracán, pasó el tornado y destruyó mi casa. La casa cuesta 400,000 dólares, pero 400,000 dólares supera el 10% del ingreso bruto ajustado, que solo son 6,000. Entonces, no me van a dar ni un centavo. Muchísimas gracias, siga pendiente, dele me gusta a nuestro canal y siga atenta, siga atento para aprender más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.